Pero a mí realmente lo que me gustaba era justo lo que era toda la estructura o toda la fachada del edificio, que este edificio tenía como diferentes niveles. Y allá fue al final donde elegimos pintar. Pero claro, no solo se queda mi proyecto o este proyecto tan bonito, el Instituto Cervantes, en el exterior, sino que empiezo pintando dentro una pieza en el hall. Un one line en el que directamente yo esta obra no la hago en un papel y luego la paso a la pared, sino que viendo el espacio, incluso con la mano, viendo cómo puedo encajar la figura, me monté el andamio, me subí al andamio, empecé a bailar un poquito encima del andamio, como si estuviera haciendo surf, porque se movía mucho, pero sin peligro. Y me marqué toda la pieza y me la pinté disfrutándola. Fue muy emocionante cuando empecé a trabajar la primera pieza dentro del Instituto Cervantes, porque la directora del Instituto Cervantes es una persona a la que conocí y a la que agradezco, pues tanto cariño que pudo regalarme cuando yo estaba trabajando allí. Y es que ella cuando estaba pintando estaba emocionada, le encantaba lo que estaba haciendo, estaba muy contenta y eso también me lo puedo transmitir. Y yo también esa transmisión se la pasé también a mi obra. Soy Concha Barceló y soy la directora del Instituto Cervantes en Dakar. Lo que le pedimos a Belín que viniera a Dakar y que realizara algo que pudiera significar el puente entre España y Senegal, entre la cultura española y la cultura de Senegal, en un momento en el que Senegal muestra, Dakar en concreto, muestra al mundo muchísimas obras de arte. Dakar es una ciudad vibrante en arte. Hay muchísimas galerías y muchísimo talento. Y una muestra es esto que hemos querido hacer nosotros. Nos reunimos varias veces, examinamos muchos proyectos, hicimos una lluvia de ideas, pero de todos los proyectos que aparecían, curiosamente, la vista se nos iba siempre hacia Belín. Yo lo conocía, no personalmente, pero conocía su obra, lo había seguido en redes. También la Embajada de España lo seguía, nuestro gestor cultural también lo seguía. Y al final nos lanzamos por un proyecto que yo creo muy llamativo. Nos apetecía vestir al Instituto Cervantes, cambiarle la cara, ponerle un vestido de fiesta. Y creo que eso es lo que hemos conseguido. Llamar, él fue maravilloso, él aceptó inmediatamente. Y es una persona, aparte de un grandísimo artista, es una persona entrañable de verdad. Muchísimas gracias a Belín.